Música Hemos comenzado ya la Semana Santa y nuevamente queremos ir meditando los pasos de Cristo. Ayer era domingo de Ramos y con nuestros Ramos ahí puestos en nuestras casas queríamos acoger al Señor diciéndole bendito el que viene en nombre del Señor. Hoy día queremos meditar en torno al Evangelio que está tomado de San Juan en el capítulo 12 del versículo 1 al 11. Seis días antes de la Pascua Jesús volvió a Betania donde estaba Lázaro al que había resucitado. Allí le prepararon la cena, Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho precio ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con toda la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo Jesús, ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque le interesaban los pobres, sino porque era un ladrón y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió, déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. Palabra del Señor. Seis días antes de la Pascua nos narra el Evangelio que ocurre esta munición que recibe Jesús. Este homenaje podríamos decir que le da a esta mujer María, la hermana de Lázaro y Marta, que va con este frasco de alabantro lleno de nardo, lleno de este perfume caro y que lo pone a los pies de Jesús. Jesús va a decir que es un signo profético, es un signo de su sepultura. María hace esto porque siente que le debe al Señor la vida. Algunos han identificado a María como aquella mujer prostituta que el Señor habría rescatado. No lo sabemos muy bien, pero lo que está claro es que es un gesto de amor, es un gesto de gratitud, porque la Semana Santa que hemos comenzado también nos tiene que llevar a eso, a gestos de gratitud, de gratitud al Señor por un lado, a este Señor que ha dado su vida por nosotros. María ofreció lo que tenía. María, ¿qué era lo que tenía ello? Este perfume, un perfume carísimo. Bueno, hoy día también nosotros como gratitud al Señor, también podemos derramar un perfume a sus pies. ¿Y cuál es el perfume que espera el Señor que nosotros derramemos? Es el perfume del amor, el perfume que brota del corazón, de un corazón que se abre al Señor, de un corazón que también como ese frasco de alabastro que tenía ese nardo puro y que María lo derramó y se puso allí a sus pies, a los pies de Jesús, y toda la casa se impregnó. También nosotros cuando le abrimos el corazón al Señor y vaciamos el corazón a sus pies, también ese perfume impregna todo, porque el amor todo lo impregna. Cuando nosotros vivimos en esta disposición de amar y entregamos lo mejor de nosotros, eso va quedando siempre en el ambiente. El bien que hacemos, el amor que demostramos, el cariño que tenemos a los demás, es como ese perfume que se expande y que hace tanto bien a todos. Y estos días es bueno meditar en esto, como yo voy impregnando la vida de amor, como yo voy impregnando a otro de este amor. Porque el gesto a Jesús de parte de María, la hermana de Lázaro, es un ejemplo también para nosotros, como también aprendemos a amar, como aprendemos también a dejarnos amar, y como también le ofrecemos al Señor lo que amamos, lo que tenemos, lo que somos. Y cuando nosotros vamos amando, se va provocando como una cadena de amor de unos con otros, porque cuando yo le doy mucho cariño a alguien, cuando yo le digo a alguien te amo, cuando yo le digo a alguien te quiero, cuando yo le digo a alguien eres importante, eres valioso, y eso provoca, siempre provoca otro gesto, otro gesto en el otro. Antes de la pasión, María le demuestra su amor al Señor. Estos días de Semana Santa, que sean eso, mostrar nuestro amor al Señor a través de los hermanos, siendo caritativos, siendo solidarios, siendo generosos, diciéndole al otro, que lo queremos, que lo amamos, que tenemos por él, le deseamos lo mejor a ese, y que tenemos por él, todo aquello que llevamos en el corazón, que el otro es digno de tener afecto de nuestra parte, y que nosotros también, podamos recibir ese mismo amor, de parte de Jesús. Jesús, el que ama, es el que ha conocido el amor, y el amor, siempre viene de Dios. Jesús, amó a María, y María le demostró su amor. Jesús nos ama, cada uno de nosotros, demostrémosle nuestro amor, con nuestras obras, con nuestro gesto, con la delicadeza, y sobre todo, permaneciendo, junto a él, en estos días. Amén. Amén.